Jueves 5 de septiembre, rotonda del Camino Roque González, ingreso al barrio Saavedra. En este sector el peligro es inminente porque ha cedido la tapa del sistema cloacal que cruza por el medio del Camino Roque González a esta altura. La situación con la tapa de la cloaca generando peligro para cualquier automovilista se da en este sector ya con algunos automovilistas que vienen bajando a una velocidad considerable y se encuentran sin la señalización pertinente en este lugar. Incluso ya algún automovilista ha embestido al parecer estos carteles de madera que había colocado la sociedad cooperativa y que quedaron corridos del sector. Sin embargo, miren lo pronunciado de este pozo en el que ha quedado esta situación de la tapa desfondada porque el pavimento ha cedido con escasa iluminación. Esto termina siendo un peligro inminente para cualquier automovilista que circule por el Camino Roque González. Si esto no se repara cuanto antes, se puede también sufrir algún accidente grave para cualquier vehículo que se encuentre con este bache en plena bajada del Camino Roque González sin la señalización que se requiere.